Tiene la palabra el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, un reconocimiento muy especial a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Secretaría General, a la Dirección de Modernización y también al personal permanente del área de sistemas, de las áreas técnicas y administrativas por permitirnos llegar a esto que hoy es una realidad que muchos de ustedes o muchos aquí han marcado como histórica. Y es también particular esta jornada porque solo hemos tratado o vamos a terminar de tratar proyectos nacidos del seno del Congreso. Y esto le da una particularidad relevante a esta sesión. Son proyectos que además de haber nacido de la propia Cámara de Diputados de la Nación, tienen una participación de los distintos sectores y bloques políticos que han trabajado con mucha seriedad para llegar hasta aquí. Este, el proyecto que ha presentado el Presidente del Interbloque Federal, Eduardo Balibuca, es también un proyecto que a pesar del corto tiempo ha tenido observaciones críticas, constructivas y aportes que se toman de manera virtuosa para llegar a la mejor ley, al mejor proyecto aprobado con su media sanción. La particularidad de este proyecto es que es urgente, pero no solo es urgente aprobarlo, le diría que el carácter relevante de su aprobación no es completo en su imprescindibilidad como su implementación. Esta política es importante si se implementa rápido, urgente, como cuando alguien desea obtener la mejor foto de un pájaro que está volando. Tiene que tener el equipo fotográfico, si es posible, el de mejor calidad. Pero tiene que tener la pericia y la decisión de enfocar correctamente y disparar la fotografía de inmediato, porque si no, el momento ya pasó. Yo pido el esfuerzo y el compromiso, no solo del Senado de la Nación, humildemente lo digo, sino también del Poder Ejecutivo Nacional para que no se nos pase el momento. Este es el momento de apretar, permítame la expresión, el acelerador, para poner en práctica este proyecto, si es que se convierte en ley y es lo que nosotros humildemente hoy venimos a pedir aquí. La implementación de esta política es distinta a la implementación de lo que acabamos de votar. El beneficio justo, legítimo, para aquellos trabajadores del sector de la salud, de seguridad, de fuerzas armadas y, lamentablemente, también la pensión a los familiares. Porque esa política se implementa solo con acciones administrativas. Este programa requiere decisiones de fuerte compromiso político, una corriente de solidaridad para su implementación, un compromiso y una concertación en el terreno, en la práctica, en cada rincón del país, en el sector público, pero también en el sector privado de salud. Comprometer a las universidades en los procesos de capacitación, comprometer a los sindicatos también en el proceso de capacitación. Y requiere una decisión que yo doy por descontada, pero a veces los tiempos no son los que uno desea, que es el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación. El que va a administrar, creo yo que con profesionalismo, el registro único del personal de salud afectado, contagiado por coronavirus, en un marco, que es un marco que nosotros conocemos por su seriedad, por su discreción y por su profesionalismo en el manejo de la información y de los datos, que es nada más y nada menos que el sistema epidemiológico o de control epidemiológico nacional, que hace el seguimiento, que hace la evaluación, y que sirve también para arrojar información acerca de la situación y tomar las mejores decisiones. En este sentido, creo que es oportuno y es necesario destacar no sólo la importancia de aprobar el proyecto, sino también de comprometernos y de comprometerse el conjunto de los actores sociales e institucionales, públicos y privados, para su efectiva implementación. Muchas gracias. Gracias, diputado.